hola hola bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de sabe hay salud y belleza con amor esencial en pantalla estamos viendo unos goteritos de 30 ml que es una maceración un oleato de cannabis en este también se preparan y se disuelven aceites esenciales en aceite extra virgen de ajonjolí vemos algunos de las presentaciones de un ml que es la presentación que ya les hemos venido mostrando acá tres diferentes tipos de aceites esenciales y esta es una presentación muy práctica para llevar y conocer la pureza de los aceites esenciales estos son los rolones que también hemos hecho algunos capítulos sobre ellos y la idea con este pequeño vídeo es compartirle una serie de productos los algunos de los que más usamos para que los que no los conozcan tengan la oportunidad de de darse en ese ese placer ese gusto y esa descarga de salud para el organismo con esta esta terapia complementaria esta terapia del amor que sabe hay que se fundamenta en los extractos puros de las plantas en los aceites esenciales acá nos falta mostrar un poco más las pulverizaciones que manejamos de plantas medicinales que manejamos para test aromáticas